Música Hola que tal amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a este su canal Marcos y sus monos Yo soy su amigo Marcos Pintor y vamos a presentar en esta ocasión Otra figura de Dragon Ball como ya habíamos venido mencionando en videos anteriores Estos últimos videos están muy cargados de Dragon Ball y este no fue la excepción Así que les vamos a presentar ni más ni menos que a Vegeta escala 1 a 9 de la línea Imagination Works Así es, ya el video pasado hablamos de Goku o bueno tuvimos la review de Goku de la misma línea En esta ocasión ya llegó Vegeta que lo pedimos de tierras niponas Y pues vamos a revisarlo Para empezar habíamos pedido dos piezas o bueno pedimos dos piezas Aquí está la otra Porque una es para mi y la otra es para mi buen amigo Oscar Rosas Oscar, si estás viendo este video aquí está tu figura Ok, una es para nosotros y otra es para él El único detalle, lo malo, malísimo de esto Es que por muy bien empaquetado Que venía como llegó por MS Las cajas llegaron hechas picadillo No sé si se alcanza a apreciar ahí en la En la Toma Ahí se alcanza a ver Un pequeño golpe Por acá también trae otro Están sumidas de la parte de atrás Ahí se alcanza a ver ligeramente Si llegaron un poco golpeadas Afortunadamente el frente Y lo demás no se ve tanto Como que fue más por la parte de atrás Pero si, si llegaron golpeadonas Cosa que no me gusta Digo, no soy fanático de las cajas Pero ya el hecho de que Se golpeen pues ya te da un poco de cosita No por la estética de la caja Sino por lo que viene adentro Afortunadamente fue un poco en la parte de atrás Como mencionaba la parte trasera Que es por la parte hueca De los blisters Entonces no creo que haya problema Con la figura Ok Es algo que quería que vieran Porque pues lamentablemente En los envíos internacionales Es muy común que pase esto Aunque vengan de tiendas reconocidas Como es el caso de estas Pero pueden hablar Ok Vámonos rápidamente Por la parte del frente Que podemos ver Pues vemos el mismo estilo de arte De la caja de Goku El fondo negro Con una imagen Ahí atrás de De Vegeta Haciendo el Garlic Hall Al frente obviamente La imagen de cuerpo completo de Vegeta El logo de Imagination Works Todas las inscripciones que maneja El logo de Dragon Ball Z Estas letras de Imagination Works Y las de Vegeta Vienen en En Tornasol Brillan Está muy padre ese efectito Tenemos aquí el logo de Toei Animation En dorado con azul Porque es una edición JP Es la versión japonesa esta El logo de Tamashi Quality El logo de Bandera Spirits Y el logo de Tamashi Nations Obviamente de este lado Tenemos diseñado por Tamashi Nations En Japón Bandera Spirits Hecho en China Y algunas inscripciones De ahí abajo De copyright Etcétera Etcétera En japonés Muy bien Por un costado Vemos al principio de los Saiyajin En una pose de batalla Vemos también En la parte de arriba El logo de Imagination Works Y abajo El nombre de Vegeta En Japonés Y en Inglés Por la parte de atrás Pues podemos ver A Vegeta Tanto en Su modo base Como en su modo Super Saiyajin Y de igual manera Que en la caja de Goku Podemos ver ahí Los cambios de rostros Algunas cuestiones De las articulaciones Algunas cuestiones De posibilidad Etcétera Etcétera Vemos de igual manera Algunas inscripciones Teléfonos Bandera Spirits Algunos códigos QR De 15 años En adelante Y Todas Los Advertencias De riesgo de asfixia Y etcétera Etcétera Código de barras Muy bien Por el otro costado Vemos igual a Vegeta En pose del Yardick Ho Eh Vemos en la parte de arriba El logo de Imagination Works De igual manera Y en la parte baja Dice Super Saiyan Vegeta Igual en Inglés Y En japonés Ok Dicho esto Y dícese Que se dice Vamos a ver Que nos encontramos En esta figura Vamos a Abrirlo Para ver Que contiene Ok Ya conseguimos Con que abrirlo Vamos a ver Si funciona Vamos A usar Esta navaja De barbero Ahí está Perfecto Vamos a ver Que nos ofrece Este angelito Ok Aquí está De igual manera Aquí están Las instrucciones Imagination Works Vegeta O Vegeta O Vegeta Como le quieran decir Ah Su cara Que le pasó Que le pasó A su cara No Me chera Ok Bendito sea Dios Esto lo protegió El blister Pero quiero pensar Que esto fue Obra de la zarandeada Que le pusieron Bien Rápidamente Que vemos aquí Un Vegeta Con la cabeza A la altura Del pecho Perdón amigos Es que se ve Muy chistoso Ok La cara De cambio La cabeza Con el Super Saiyajin La cabeza De cambio Para el Super Saiyajin Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ojos Para el cabello Negro Seis con los que Trae puestos Y de igual manera Acá Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Para el Super Saiyajin Tenemos unos brazos Para O unos puños Para los brazos Cruzados Y tenemos Aparte Una Dos Tres pares De manos Cuatro Con las que Trae puestas Creo Que viene Más completo Que Goku Eso me Me Da mucho gusto Porque quiere decir Que la línea Está viendo cosas En las que puede crecer Está Muy bueno Ok De igual manera Aquí está la base Que es exactamente Igual a la que Trae Goku Nada más que dice Vegeta Si pues Si dijera Goku No estaría chido Pero bueno Esto es lo que Encontramos En los dos Blisters Ay pobre Vegeta Bueno Vamos a sacarlo Para ver Que nos Encontramos En cuanto A la figura Ok Ok amigos Aquí está Ya fuera De su caja Para empezar El primer Dato bueno Que veo Para este Vegeta Es que Ya lo Maté Es que La ropa O los brazos No son de Silicona En esta ocasión La figura Es totalmente Cubierta De tela Todo esto Del uniforme Azul Es tela En cuanto A los A la armadura Esa si es Plástico Pero igual Plástico Texturizado Trae aquí Algunos detallitos Que ahorita Vamos a ver De igual manera Los puños Son plástico Esto si es Plástico Esta parte De aquí Pero no es Silicona Gracias a Dios O sea yo sé Que lo bonito De esto Es la silicona Pero en este caso Que lo hayan Hecho con tela Creo que funciona Bastante bien Con Vegeta Creo que Con algunos personajes Como estos Podría funcionar Bastante bien Todos estos Que traen este tipo De uniforme Creo que podría Funcionar bastante Bien la línea Sin meter silicona Y eso le da Un poco más De rudeza Lo malo Es que No le moldearon Las nachas A Vegeta Entonces Ahí se ve Como está Toda la articulación Armada Entonces Parece Como que tiene Nalgas de durazno El pobrecito Vegeta Como Como nalguitas De Kung Fu Confundidas Con la espalda Entonces Pues Se ve rarito Pero Fuera de eso La figura Está bastante Bastante bien Vamos a hacerle Un close up Vamos a subir Un poquito La toma Para hacer Un close up Y vean Ustedes Los detalles Ok Ahí está Vámonos Desde el cabello Tiene El mismo estilo De definición Que el de Goku Vean Puro Vegeta Señores Puro Vegeta Esa sonrisa De príncipe De los Saiyajin Se ve Preciosa Las expresiones De la cara Incluso Ese detalle De alrededor De los ojos Se ve bastante Padre Ok Pasamos al pecho Vemos ahí Algunas Algunos Pues Como se podría decir Algunas Vistas Ahí marcadas En la armadura Muy padre Que le dan Ese efecto Como de que La armadura Es Estirable Como en la Como en la serie Y aquí está Lo que les digo Amigos Vean Es pura tela Pura licrita Pura licra Que lo hace ver Bastante Bastante Padre Y bastante Fiel al anime Como lo ven Bajamos Igual el pantalón Pura licrita Ok Ahí está Los puños Ten muy buen Acabado Muy buenas Sombritas Ahí están Las piernas Se alcanzan A ver un poco Como que El tipo De articulación Pero como que Aquí si se tomaron El tiempo En delinear La pierna Y todo A diferencia De acá Atrás Del Del culichi Que si se ve Bastante plano Ahí le falta Un poquito De volumen Pero se ve Muy padre Está Muy bien Bien Bandai Por esto Por este detalle Bueno Bandai Itamashi Por este detallito De la tela Me gustó mucho Ok Bien Vamos a ver En cuanto a Articulación Que nos ofrece Este chiquitín Vamos a ver Pues su cabeza Puede girar 360 grados Sin problema Tiene juego en el cuello Abajo Hacia arriba Sus brazos Están cubiertos Vean Están cubiertos De tela Hasta aquí Porque aquí Ya es la articulación Entonces Esto está muy cool Porque nos deja dar El giro De 360 grados De los hombros Sin problemas Que abran Que cierren Vean Esto está Muy Muy Chido No sé Realmente Lo supieron Hacer bien Sus codos Pues Tienen Articulación Hacia el frente Hacia atrás Sus puños giran Ya que se retiran Las piernas Pueden ser split Se hacen hacia adelante Sus rodillas Hacia atrás Tiene el pivote Aquí arriba Igual que Goku Aquí tiene Bueno Este si lo mueve Un poco Goku no lo movía Nada Pero Se mueve De aquí Ah Miren Si se mueve Más Porque no se mueve De acá Tanto Si se mueve Hacia abajo Tiene un poco De pivote Hacia los lados Pero no tiene Tanto el movimiento Lateral Porque lleva Este acabado De aquí Que lo limita Un poco Pero pues Ya ahorita Que lo poseemos Vamos a ver Que tal se ve Ok Muy bien Ahora Vamos a cambiar Del rostro Vamos a hacer Unos cambios De rostro Eventuales Con cambio De ojos Y vamos A poner También El del Super Saiyajin A ver Que tal Se ve Ok Bien amigos Ahí está Ya En otra pose Sin este Ya con otro Cambio De cara Y con otro Cambio De ojos La posibilidad Posibilidad Pos habilidad No tiene Problemas Está muy Bien articulado Está muy Bien ¿Cómo decirlo? Estabilizado Tiene bastante Estabilidad Sin problemas Está Muy Chido Ahora Vean El acercamiento Al otro Rostro Por favor Vean Amigos Que Bonita Cara Ahí Está Vean Super Chida Puro Vegeta Aquí Si quiero Mostrarles Este detalle Que vi Que es Uno Aquí trae Unos pequeños Rasponcitos Me imagino Que fue De que se cayó La cara Quiero pensarlo Y Esta parte Del cuello No está Muy bien Pintada Si le alcanzan A apreciar Esta Aquí Creo que le faltó Un poco de calidad En el Pintado De esa zona Pero Pues fuera de eso Está bastante Decente La figura Está bastante Decente Y bastante Prometedora Así que Vamos a ver Otro cambio De cabeza Con Otro cambio De ojitos Y enseguida Regresamos Ahí está Con el caballero Del Super Saiyajin Y Obviamente Ya los ojos Respectivos Además Incluimos Los brazos Cruzados Que también Lleva Ese juego Vean Amigos Que tal Imponente El muchacho No Se ve Bastante Bien Creo Que es Una de las Poses Que le dejaría No lo sé Vamos a ver Ahora El otro Rostro Con otros Ojos A ver Que tal Y bien Ahí está La otra Variante De rostro Creo que De hecho Le puse Los ojitos Que van Como para un lado Entonces Vamos a ponerlo Mejor Así Andale Mira que bonito Ahí está Y ahí podemos Apreciar mejor El rostro ¿Qué les parece? Yo creo Que no está Nada mal El cabello De Super Saiyajin Tiene el mismo Tipo de Sombreado Y de Desvanecido Que tiene El cabello De Goku Me gustó Mucho Creo Que está Bastante Aceptable La figura Salvo Esos Dos Tres Detallitos Que ya les había Mencionado Anteriormente Que yo Encontraba Fuera De ahí Es una buena Figura Como siempre Lo he dicho No hay figura Perfecta Ojalá La hubiera Pero Creo que está Bastante decente Lo voy a poner aquí Para comparar Con Nuestro amigo Goku Para que vean Un poquito La diferencia En tamaño Y Primero hay que hacer Que separe Goku ¿Verdad? Porque si no No sirve De nada Para te Ok Ahí estamos Hoy Goku Se está poniendo Celoso Porque Revisamos Al príncipe De los Saiyajin Y a él No Ahí está Creo Creo que En escala Quedan Bastante Bien Creo Que son Una muy Buena Opción Ambos No sé Ustedes Que opinan Amigos Si ustedes Opinan Lo contrario Déjenmelo Aquí en los Comentarios Yo creo Que Vegeta Es una Muy buena Pieza Me gustó Que no Viniera En silicona Y que Viniera En tela Obviamente Eso no Va a funcionar Con todos Pero al menos Con Vegeta Funciona Bastante bien Ahora que Si nos Hubieran Dado Tel En la Ropa De Goku Pues Creo Que también Hubiera Sido Un buen Un buen Plus Sin embargo Valen La pena Ambos Creo Que ya Puestos En vitrina Y En poses Se van A ver Bastante Bastante Bonitos En mi Opinión Valen La pena Cualquiera De los Dos Así Que Los dejo Libremente Ustedes Que Decidan Que Digan Si me Gusto No me Gusto En mi Opinión Vale La pena Me Gusto Mucho Y Pues Que Les Puedo Decir Creo Que Por Mi Parte Es Todo Bueno No Podemos Hacer Una Comparativa Más Podemos Compararlo Con Otro Vegeta Ahí Esta La Comparativa Amigos Que Es Ni Más Ni Menos Que Con El Vegeta Que Vimos En Videos Anteriores El De Figurize Standard Obviamente Hay Mucha Diferencia A La Mientras Que Este Pues Es Un Model Kit Que No Por Eso Es Menos Figura Realmente Esta Es Una Gran Figura Ustedes Vieron El Resultado Final Que Tuvo Desde El Armado Desde Cero Realmente Son Dos Piezas Muy Diferentes Pero Que Al Final De Cuenta Valen La Pena Pero Aquí Estamos Hablando De Este Chiquitín Y Creo Que Si Vale La Pena Comprarlo En Mi Parte Es Todo Si Les Gusto El Video Dejenlo Dejenlos Aquí Sus Comentarios Queremos Saber Que Opinan No Olviden Darle Like Suscribirse Activar La Campanita Para Estar Recibiendo Nuevas Notificaciones De Todo El Contenido Que Estamos Subiendo Día Con Día Que Últimamente Ha Estado Muy Constante Gracias A Dios Por Mi Parte Es Todo Yo Soy Marcos Pintor Él Es Vegeta Y Nos Vemos En La Próxima Emisión De Marcos Y Sus Monos Hasta La Próxima